Estos son cazartes, unas aves carroñeras que han inventado una extraña y repugnante forma de defensa. Si hay un depredador cerca, los cazartes escupen el contenido de sus estómagos sobre él. Tienen esta habilidad desde que nacen y les acompañará siempre, a diferencia de las habilidades que tienen otros animales. Algunos las pierden al crecer. Pero, ¿cuáles son estas habilidades únicas y por qué solo las tienen los bebés? Averigüémoslo. Mira esto. ¿Qué está pasando? Lo he comprobado dos veces. Estos son realmente patitos y trepan por una pared vertical porque… ¿pueden? Resulta que esto ocurre muy a menudo si eres un pato. No estoy seguro de que la naturaleza haya diseñado estos patitos para ser escaladores, pero sucedió de todos modos. Se trata de la estructura de sus cuerpos. Compruébalo tú mismo. Los patitos pesan de 30 a 40 gramos. Muy poco, de verdad. Tienen unas garras diminutas, pero muy tenaces en las patas. Sí, un lindo patito esponcoso puede arañarte de verdad hasta hacerte sangrar. Aunque la mayoría de las veces estas garras se utilizan para trepar, como un equipo especial para escaladores. El centro de gravedad de los patitos está colocado de tal manera que pueden trepar incluso por una pared vertical, a menos que sea perfectamente lisa. Es decir, el patito probablemente no pueda trepar por una columna hecha de una pieza sólida de mármol, pero definitivamente puede manejar la mampostería. Para obtener un apoyo adicional, los polluelos suelen presionar la cola contra la pared, como los pájaros carpinteros. El resultado es… bueno, puedes verlo tú mismo. No hay necesidad de una picadura de araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vale, vale, todo esto es muy genial, e incluso dejaría que los patitos se unieran al equipo de los vengadores. Pero, ¿por qué están trepando por las paredes de todos modos? ¿No deberían los patitos… no sé, chapotear en algún estanque y estar lindos? Así es. También siguen a su madre a todas partes, aunque ella está mucho más adaptada a atravesar terrenos difíciles. Donde ella puede saltar o incluso volar, los patitos sólo pueden trepar. Sin embargo, los estudios demuestran que no hace falta que la madre haga trepar a los patitos. A veces, están dispuestos a trepar por las paredes si hay una golosina esperándoles arriba. ¿Y los patos adultos? Para ser sincero, nunca los he visto trepar por las paredes. ¿Significa esto que, con la edad, las aves simplemente olvidan que una vez supieron hacerlo? No es así. Incluso los patos adultos tienen garras en las patas que pueden ayudarles a trepar, por ejemplo, a un árbol. Pero los patos son demasiado pesados para hacer acrobacias al nivel de Spiderman. Ningunas garras ayudarán cuando tienes un impresionante… cuerpo. ¿Por qué deberían mejorar sus habilidades de escalada cuando pueden simplemente volar a donde sea necesario? Es más rápido y definitivamente no se caerán en el proceso. Un pato adulto probablemente no se alegrará si de repente se cae al suelo. Para los patitos es mucho más fácil. ¿Has visto cómo saltan desde los acantilados? Cuando son pequeños pueden no tener miedo. El miedo no es real. Atención, esto solo funciona con los patitos. Aunque seamos sinceros, para los niños y los adultos, las consecuencias de caerse, por ejemplo, de una bicicleta, son muy diferentes. Quizá todos los niños sean un poco resistentes a los golpes, pero los patitos también se benefician de su pequeño peso. Como ya he dicho, son realmente muy ligeros. Además, hay que tener en cuenta sus plumas suaves, las alas y las patitas, por lo que no les da miedo caerse desde la altura de la valla de ladrillos. Algunos patos incluso anidan en los huecos de los árboles y los patitos no tienen más remedio que saltar. Están acostumbrados a eso. Las hormigas son las mejores cuando se trata de sobrevivir a las caídas desde grandes alturas. Son, por supuesto, más pequeñas que los patitos, pero la idea es la misma. Cuando el cuerpo cae, en un momento determinado, la resistencia del aire que empuja el objeto hacia arriba se iguala a la fuerza de la gravedad que tira del objeto hacia abajo. Entonces el cuerpo alcanza su velocidad final, y en el caso de un humano, podría alcanzar aproximadamente 194 kilómetros por hora. Debes darte cuenta de que una colisión con el suelo a tal velocidad no promete nada bueno. Sin embargo, la hormiga es tan ligera que si decides lanzarla desde lo alto de un rascacielos, su velocidad máxima de caída alcanzará unos 6 kilómetros por hora. Hay personas que caminan más rápido. Además, las hormigas tienen un exoesqueleto duradero, por lo que incluso la caída desde el Empire State Building no les hará ningún daño. Los patitos no son tan resistentes, pero tienen otra habilidad única que es correr sobre el agua. No en largas distancias, por supuesto, y sin embargo, parece impresionante. Cuando se ven amenazados, los patitos activan el modo de superaceleración. No pueden salir volando de todos modos, así que corren, y lo hacen 9 veces más rápido que si nadaran. Los patos adultos tienen la memoria de esta capacidad, pero solo la utilizan para despegar. Y ahora la pregunta realmente importante. ¿Por qué solo los bebés obtienen poderes especiales? ¿No crees que es un poco injusto? Bueno, aunque algunos patos adultos lleven toda la vida soñando con conquistar el Everest, la capacidad de trepar por las rocas sigue siendo más importante para los patitos. Esto funciona para todas las crías. En la infancia, cualquier criatura tiene un riesgo mucho mayor de morir. Las crías pueden ser protegidas por los padres o por algunas habilidades especiales. Por ejemplo, las personas nacemos tan débiles e indefenchos que podemos morir por cualquier cosa. No tenemos mecanismos para protegernos de los depredadores, ni piel para protegernos del frío. No los necesitamos porque otras personas cuidan de los bebés humanos, proporcionándoles todo lo que necesitan. Muchas crías de animales también necesitan protección, pero la naturaleza se encarga de eso. Por ejemplo, los pingüinos pequeños. ¿Has visto qué aspecto tienen? Sí, como si les vistiera su madre, que estaba muy preocupada de que sus hijos tuvieran frío, así que les puso el viejo abrigo de pieles de su abuelo. Aunque en realidad esta cubierta marrón no es piel, sino plumas muy gruesas y esponjosas, que ayudan a mantener el calor. Cuando el pingüino crece, su plumaje cambia a uno más normal. Las plumas se ajustan unas a otras y parece más pelo corto. Pero hasta que eso ocurra, sí, todos recordamos lo que pasa cuando no puedes hacer cambiar de opinión a tus padres. Pero, ¿qué pasa si le quitas las habilidades únicas del animal? Ya ni siquiera hablo de los bebés. Todo está claro cuando se trata de ellos. El resultado es triste, pero predecible. ¿Y los adultos? En realidad hay poca diferencia. Las jirafas sin cuello largo no podrán alcanzar las hojas de los árboles y los machos perderán la oportunidad de luchar por la hembra, lo que significa que morirán sin dejar descendencia. Tras cambiar el color de su pelaje, el oso polar se hará notar en medio de la nieve y el hielo, es decir, sin caza, sin comida y con una muerte rápida. Sin velocidad, el guepardo perderá la única ventaja que le ayuda a conseguir presas y a competir con otros depredadores. Al final, bueno, ya te haces una idea, no hay futuro. Sin embargo, mientras que para algunos animales perder sus habilidades significa una muerte segura, otros se desprenden tranquilamente de ellas cuando crecen. Los polluelos de oacín, un pájaro tropical con un gracioso peinado, no solo tienen patas y alas, sino también garras en los pulgares. Sí, algo así como una herencia de una tatarabuela que vivió en la época de los pterodáctilos. Como los polluelos de oacines no pueden volar pero nadan bien, saltan del nido al agua al menor indicio de peligro. Parece un plan sólido, a menos que sea cazado por un cocodrilo. Cuando el peligro desaparece, los polluelos tienen que volver al nido antes de que la madre se dé cuenta de que están paseando sin vigilancia. Las garras resultan útiles en este caso. Los oacines se aferran a un árbol y trepan hasta la altura deseada. Pero en cuanto el pájaro crece, las garras desaparecen, probablemente para no molestarle cuando vuela. Y ya que hablamos de alas, echemos un vistazo a las gallinas. Todo el mundo sabe que volar no es su fuerte, pero no siempre fue así. El gallo, la especie de la que descienden los pollos domesticados hace unos 8000 años, vuela excelentemente en distancias cortas. No es exactamente como el águila, pero el resultado sigue siendo bueno. Entonces, ¿por qué los pollos domésticos perdieron esta capacidad tan útil? La gente tiene la culpa de eso. Hemos criado pollos durante tanto tiempo que sus músculos para volar se volvieron demasiado grandes y su masa corporal se hizo demasiado pesada. La humanidad tenía claros objetivos gastronómicos. Como resultado, para poder despegar, el pollo doméstico moderno necesita a las más grandes y la evolución es impotente aquí. Pero los pollos tienen otra capacidad que la humanidad no les quitó. Los propios pollos simplemente no la conocen. Los pollos pueden nadar. Sí, si has visto mis vídeos anteriores, debes recordar que casi todos los animales del planeta tienen esta habilidad. Pero solo los pollos están tan sorprendidos por esto. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estoy en la sopa? ¿Es el cielo? ¿Qué? Y sin embargo, los pollos pueden nadar solo que prefieren no hacerlo. Se les puede entender. No tienen membranas en las patas para remar correctamente, ni plumas que repelen el agua. E incluso su cuerpo es sorprendentemente débil. Si un pollo pasa tiempo suficiente en el agua como para mojar todas sus plumas, se ahogará al no poder soportar su propio peso. Si esto no ocurre, puede contraer una neumonía por hipotermia y también morir. Sí, amigos míos, estos son los descendientes de los dinosaurios. Hasta luego.